Todo pasó con una mirada, desde ese día en que te conocí, supe que eras la persona especial para mi vida, aunque tal vez después todo cambie, pero yo te amo con todo el alma y no voy a dejar que nadie dañe nuestro amor. Sé que muchas personas no los quieren ver juntos e intentan lastimarlos con palabras absurdas, pero tenemos que luchar y cada día demostrarles que podemos con todo lo que tú y yo sentimos. Sé que nadie ni nadie va a hacerlo sentir que nuestro corazón se dañe, porque el gran amor que tú y yo sentimos es inmenso y muy fuerte. Te confieso que nunca había amado a alguien como te amo a ti, nunca había sentido lo que mi piel siente con solo verte. Mi vida cambió desde ese día en que te conocí, flechaste mi alma con locura y pasión y con una inmensa ansiedad de verte cada día más. Yo nunca pensé llegar a amar a alguien como te amo a ti y sentirme desesperada cuando no veo tu rostro, cuando no veo esa hermosa carita que me sonríe con ese gran camanace en tus cachetitos. Tienes los mejores y hermosas sonrisas de esta vida y eso hace que mi corazón se enamore cada día más. Te amo y quiero que sepas que sueño contigo cada día. Sueño que eres la persona más hermosa y bella de este mundo. Te amo con todo el corazón.